¿Cuánto prefieres? Muchas gracias. Nueve, nueve, cuatro, nueve. Muchas gracias. Estamos aquí en el Palacio de la Policía conjuntamente con todos los directores regionales, tanto de la Policía como también de la Dirección Nacional de Control de Drogas y también todos los miembros del Ministerio Público, tanto aquí nacional como también de cada una de las regiones. Estamos coordinando acciones conjuntas, así como las que se establecieron en Santiago la pasada semana para hacerlas también en todo el país. Toda una estructura y una plataforma tecnológica que hemos ido implementando en los últimos 18 meses en la Policía Nacional está dando resultados en términos de estadísticas para conocer dónde tenemos que mejorar y en cuáles lugares ya tenemos que hacer acciones especiales. Esa es realmente la utilidad de las estadísticas, saber dónde tenemos que poner mayor atención, dónde tenemos que poner un esfuerzo concentrado en algunos casos como se determinó también en el día de hoy, que por razones no podemos tampoco revelar en toda su manito. Lo importante es que por primera vez se está haciendo un trabajo conjunto, organizado, y todos los lunes estaremos trabajando aquí personalmente también. Voy a venir para darle seguimiento a todos estos casos y a todas las acciones que estamos haciendo para mejorar la seguridad ciudadana en todo el país. También en los próximos días ya ustedes tienen estadísticas que por primera vez son estadísticas que hemos trabajado, que la ha ido trabajando nuestro asesor John Wayne, que fue el que implementó esas estadísticas en Nueva York, y las estamos haciendo también con ese mismo nivel de detalle para que sean estadísticas confiables. Todos los lunes vamos a revisarlas y vamos a asignar y a ver dónde están funcionando los planes, dónde no están funcionando, para aplicar entonces las medidas del lugar. Lo hemos hecho estas reuniones muchas otras veces, pero lo que determinamos también es hacerlo ya semanalmente para dar seguimiento a cada una de las acciones de la Policía y del Ministerio Público, coordinado también con la Dirección Nacional de Control del Mundo. Muchísimas gracias. Presidente, el tema de las bandas. El tema de las bandas, presidente.